A ver, tenemos el santuario de Kakariko, que no sé cómo se llama. Se llama... Bueno, objeto que pone en pie. Santuario de Makasur. Santuario de Makasur. ¿Santuario de Makasur? ¿Vale? ¿Eh? Objeto que se pone en pie. Miedo me da. Esto es lo que... La polla esa que acabamos de conseguir antes, por cierto. A ver, ¿qué hace? Ah, o sea, es como... Vale. ¿Vale? Hostia, no entiendo, tío. Me está dando terror. A ver, a ver cómo... ¿De qué va esto, tío? A ver. O sea, me está diciendo la cosa esta, de verdad. Que si yo esto hago así, ¿se pone de pie? ¡Qué guapo! Entonces, nada, simplemente lo ponemos aquí cerca. Yo escalo. Por favor, venga, no me jodas. Ah, vale. Y volamos. No puedo. Volvemos. Vale, hemos pasado. Pero aquí no hemos hecho nada más que empezar. Y hay que hacer que la bola esta de aquí... Es lo mejor que hay, Tartustia. A ver. Esto lo ponemos recto. Vale. ¿Puedo subir? Si esto lo ponemos recto, puedo subir. La cuestión es... Y me caigo, tío. Soy retrasado. Retrasado. Ah. Hostia, una catapulta. Qué guapo. Lo iba a hacer de otra manera, pero vamos a hacerlo con catapulta. Vamos a hacerlo con catapulta a ver qué pasa. No, no. Pero no se acople usted. Sin acoplarse, que si no se va a quedar pegado. Claro. Pornaxos, amigos. Pornaxos. ¡Ojo! Qué guapo. Ah, le doy un cofre. Aquí estamos. Vamos a pillar el cofre. Aquí, por favor, salta bien. Vale, aquí hay un cofre. Un problema, ¿eh? Oye. Ah, claro. Puedo utilizar el poder. No. Hostia. Perdón, perdón. Mis click. Podemos utilizar este poder. Aquí. Simplemente. Para pasar. Y... Y listo. Vale, se ha abierto esto. ¿Para qué queremos abrir esto? Vale, esto lo queremos abrir. Porque ahora lo que nos está pidiendo el juego. Básicamente. Me jao en la madre. Es que hagamos el tema de la catapulta. Utilicemos la catapulta. No tiene que haber cogido la parabela, ¿no? O sea, es una cuestión de parabela. Simplemente. Otra cosa que podría hacer es hacerlo más grande. O sea... A ver, espérate que se va a caer. Tendría que poner esto así. ¿Qué? Tampoco voy a poder, creo. A no ser que le demos la vuelta. Espérate. Sí, sí vamos a poder. Os presento mi nueva catapulta. Vale. 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 Yo creo que con esta sí que llegamos, ¿no? Yo creo... Yo creo... Creo, ¿eh? ¡Qué cosa más épica! Amigos, me quedan pocas flechas, ¿eh? No puedo fallar el tiro. ¡Yuhuuu! ¡Hostia! Menos mal que tiene un hada, que casi me muero, ¿eh? Menos mal que tenía un hada. Que si no me hubiera muerto. Por no utilizar la parabela. Bueno, así ha funcionado. Así ha funcionado. ¡Yeah! ¡Gracias! ¡Gracias!